La fiesta visual con drones en el cielo de Arrecife el pasado domingo, día 25, organizado por el Cabildo Lanzarote y que disfrutaron durante nueve minutos varios miles de lanzaroteños, ha costado 78.000 euros brutos, más unos 4.000 euros de IGIC. El Drone Light Show de la empresa Humiles se trata de un producto prácticamente exclusivo en España. Un espectáculo caro que en Canarias se encarece aún más por los costes de los desplazamientos del equipo de operadores, a los que hay que pagar estancia en hoteles, coches de alquiler y dieta, según fuentes de la empresa intermediaria. A eso hay que sumar que se realizaron en fechas navideñas. Según informa Lanzarote Televisión, el coste de este espectáculo tiene diferentes tarifas según el número de drones a utilizar y si tiene el show un trato personalizado, como ocurrió en el contratado por Turismo Lanzarote. Precisamente, el viernes se celebra otro show en el cielo de Teguise, pero en este caso con 120 drones y con un coste cercano a los 15.000 euros.